Le hemos pedido al presidente de la Asamblea que podamos buscar la forma de encontrar un mecanismo que no sea solamente el hecho de votar por parte, sino que se pueda generar un consenso mayor y poder afinar textos. Incluso la posibilidad de que se pueda suspender la sesión a efectos de que se pueda revisar y se pueda generar un poco más de tiempo. No regresar a la comisión porque nos daría tan solo ocho días y creo que podrían ser ajustados cuando hay muchas observaciones de diferentes sectores del país y de diferentes bancadas. Por lo tanto, nosotros hemos planteado la posibilidad de suspender la sesión para poder tener un espacio más amplio de debate. No creo que sea hasta el tema que pase la consulta porque no podría el país esperar tanto como una reforma abierta aquí en la Asamblea. No debería ser más allá de unos 15 días para poder revisar el tema. Sin embargo, notamos una negativa de parte del presidente de la Asamblea en ese sentido. Creo que no está en esa línea. La Asamblea someterá a votación, someterá por bloques. Nosotros nos mantendremos en lo que hemos propuesto, que son temas importantes también para el país. El tema de la forma de votación ya se lo verá en el Pleno y lo demás ya la Asamblea tendrá que definir. Yo creo que se pueden modificar las mociones y la modificación de las mociones pasa por establecer en qué paquetes de los diferentes bloques de la ley se van a votar. Es decir, vamos a votar el tema de los endurecimientos de penas, vamos a votar el tema de la imprescriptibilidad de las penas, vamos a votar sobre el tema del recurso de revisión y otros temas que han sido polémicos o vamos a votar en conjunto los temas. Todo pasa por cómo se presente la moción. Nuestra posición, lo que es de la Revolución Ciudadana, es mantenernos en lo que ha propuesto el asambleísta Fernando Cedeño, abriendo obviamente la posibilidad de que se puedan incorporar otros textos para que se puedan aprobar y que puedan ser puestos a consideración del Pleno.